Hoy voy a enseñaros como hacer un Oli Imposible. Genial, antes de aprender el Oli Imposible es un truco bastante avanzado, así que aseguraos de que sabéis hacer los trucos básicos primero. No aprendáis este antes de saber cómo hacer los Oli, Frontside 180, Backside 180, Popsoft, Frontsoft, Healflip y Kickflip. Y también recomendaría que supierais Barial Flips y Tri Flips antes de empezar con este truco, aunque algunos de vosotros encontraréis este truco más fácil que 360 Flip. Genial, los diferentes pasos del Oli Imposible son los siguientes. Primero, la posición de los pies tiene que ser así. Esta es la posición de pies para que el pie trasero pueda hacer el Pop en el Tail. Empujar hacia abajo y agarrar la tabla de nuevo con el pie trasero. Esa es la parte principal del Oli Imposible. El segundo paso es mantenerse en estático con el pie delantero fuera de la tabla y practicar haciendo Pop y moviendo la tabla alrededor de tu pie trasero como ves. Dedícale bastante tiempo a este paso, ya que es la parte principal del truco y la que puede salir más mal con más facilidad. Céntrate en poder hacer el Pop y aterrizar con la tabla bien plana en el suelo. No dejes que vaya a primo y caiga de lado. Una vez hayas practicado este truco durante al menos 10 minutos y lo controles muy bien, el siguiente paso es patinar despacio con los dos pies sobre la tabla y después hacer el Pop, dejar el pie delantero en el suelo y aterrizar con el pie trasero. Hay que mantener el pie trasero cerca de la tabla lo mejor posible durante todo el tiempo, porque este es el punto de control en la tabla y tienes que usar el pie trasero para poner la tabla donde tú quieras. Una vez te sientas cómodo haciendo Pop con los dos pies sobre la tabla y sacando el pie delantero, será hora de darlo todo y poner el pie delantero sobre la tabla al aterrizar. Puede que este truco resulte difícil al principio, porque el pie trasero tiene que hacer muchas cosas. Genial, vas patinando, haces el Pop con el pie trasero, empujas hacia abajo y hacia adelante y la tabla rodeará tu pie como has practicado en los pasos 2 y 3. Después bajas el pie trasero, pones el pie delantero sobre la tabla, aterrizas y sales rodando. Si necesitas agarrarte algo para practicar, hazlo. Una vez te sientas cómodo, júntalo todo y hazlo rodando. Si controlas todos los trucos anteriores, practica este truco paso a paso y junta todos los pasos para poder aprender este truco y hacerlo bien. Este truco es genial, mola mucho y el nombre es Oli Impossible, así que hay pocas cosas más chulas que eso. Disfrutad aprendiendo este truco, espero que lo hagáis bien. Sois los mejores, echadle un ojo al Key Simplificado, os ayudará con los trucos básicos y también con algunos más avanzados. Echadle un ojo a los volúmenes del 1 al 4 y dejad un comentario abajo sobre qué tutorial os gustaría que hiciera. Gracias por vuestro apoyo, suscribíos y dadle a like. Nos vemos en la próxima, sois los mejores. Adiós. ¡Gracias por ver! Abajo es un hermano web, dale a like. ¡Estoy un beso! ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Gracias por ver!